como es el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, lo cual nos ha llevado a poder recaudar casi 51 millones de bolivianos, alrededor de 51 millones de bolivianos de ingresos propios, los ingresos tributarios por impuestos, tasas y patentes. Estos montos están ascendiendo en lo que es la semana ya pasada y esperamos llegar hasta el 31 de diciembre a cumplir nuestra meta, que son los 52 millones 500 mil, que es lo programado, la gestión 2014. Bueno, el año pasado nosotros habíamos cerrado la gestión con alrededor de 44 millones de bolivianos. Creemos que dentro de la proyección que se hizo este año, vimos un crecimiento alrededor de unos 8 o 9 millones de bolivianos por año, por lo tanto la reformulación fue que ampliamos el techo para 52 millones más que todo por las necesidades que tenía el municipio de un poco de ingreso para culminar algunas obras que estaban pendientes. Tras que existe un vencimiento, tenemos una mora que crece, pero lo venimos nosotros controlando ya durante unos 4 años. Tenemos un monto más o menos de alrededor de 44 a 46 millones de bolivianos de mora entre vehículos, inmuebles y actividades económicas. Y efectivamente dentro de la evaluación de la mora nosotros tenemos alrededor de casi 36 millones de moras recuperables, de gestiones efectivamente no prescritas, y bueno, de gestiones fiscalizadas, en el cual nosotros tenemos el tiempo necesario para poder cobrar esa deuda tributaria. Lo único pendiente que tenemos a la fecha es el vencimiento de la patente a la actividad económica, que tiene un descuento del 20% con la fecha de vencimiento el 31 de diciembre. Y bueno, tuvimos la iniciativa de hacer algo diferente, siempre la dirección de recaudaciones queriendo innovar año a año. En este cierre de gestión quisimos hacer un karaoke tributario con el lema Yo Soy, ¿no? Entonces todas las personas que desean, bueno, cantar, hoy día se han apersonado, han cantado las canciones de su gusto, y a la vez que hemos hecho algunos sorteos dentro de este cierre, ¿no? Gracias.